Anabel, la vis por ti. ¿Tienes una actividad? No, 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 está bien, no. Pero te voy a ir a apoyar. Muchas gracias. Gracias. Anabel, la vis por ti, pues, ya te tocaron la campana, te he vuelto a subir al ring. ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien, me siento muy tranquila. Después de nueve meses de actividad, regresar al ring es algo, pues, prácticamente feliz para mí. Oye, ¿tu carrera cómo viene? ¿Qué viene? ¿Qué esperas este año? ¿Disputar otro título mundial en otra división? Pues esperábamos defender el título esta vez, no se puede, vamos a pelear a diez rounds y, pues, esperar a defender nuevamente que sea pronto y, pues, me gustaría subir la división. Ya daré el salto definitivamente. ¿Por qué organismo te gustaría ir en otra división? Pues me gustaría que me dieran la oportunidad con cualquier peleadora que, cualquier organismo, no tengo una discepción, pero sí me gustaría subir ya a división, peso mínimo, mosca, y por qué no hasta un mosca. ¿Y si es mexicana una guerra en la próxima división? Pues, exactamente lo que sea. Anabel, una carrera muy interesante que has llevado todos estos años. ¿Cuánto tiempo te queda? Porque ya tienes un largo camino de recorrido. ¡Ah, me está diciendo vieja! No, un largo recorrido en el box. Sí, llevo ya prácticamente seis años de campeona, llevo diez defensas. ¿Todo un récord, no? No, prácticamente. Yo lo veo como una pelea más. Me preparo siempre para lo mismo. Yo creo que quedarme, me gustaría quedarme unos tres, cuatro años más. Tengo 31 años, voy por 32. Yo creo que no estoy grande. Yo tengo colegas que todavía siguen 36, 37 años y siguen peleando. Creo que no estoy tan maltratada, no estoy tan mal para seguir en el box. Yo creo que sí me gustaría estar unos tres, cuatro años más e irme. Creo que la única que te superen defensas es la Loba Muñoz, ¿no? No, ella hizo nueve al parecer. La novena con Lupita, la décima, perdí con Lupita. Entonces, ya sé, tú eres la que tiene más defensas. Así es. ¿Cómo ves el boxeo femenil? Pues ha avanzado muchísimo. Ahorita hemos estado, sobre todo, traemos rivales que vienen empujando muy fuerte. Yo creo que vamos superando al varón. Bárbara, la Leona Martínez, dice que es oportunidad y que no quiere perder. ¿Qué le responderías? Pues sí, yo la verdad veo y sé que toda pelea es oportunidad para cualquier rival. Yo nunca hago rival, menos a ningún rival, perdón. Yo sé que viene fuerte, ya la he visto pelear y yo sé que sí puede empujar, podemos hacer una buena pelea. No me confío de ella. Anabel, pues ahí vamos a estar contigo. Gracias. Como siempre, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, Carlos. Gracias. Gracias.